¡Fuerte el aplauso, por favor, damas y caballeros! Es el inicio del apoyo para la construcción de acceso para las salidas de emergencia de la plaza comercial. Presidenta, se resuelve una problemática que tienen los comerciantes. ¿Qué nos puede decir al respecto? Sí, pues bueno, platicábamos hace un momentito con el presidente de la plaza comercial y bueno, el objetivo de poder generar este acceso es precisamente que tengamos un espacio que nos permita por cualquier situación o cualquier eventualidad salir y por supuesto también acceder. Decíamos, a veces venimos caminando de la calle a Basolo y hay que dar la vuelta hasta allá para poder ingresar. Entonces ellos hicieron el esfuerzo de adquirir este local porque era de un propietario y nosotros estamos contribuyendo con la construcción de este acceso para que puedan tener ya otro más y que esto les permita también tener mayores ventas. ¿Actualmente cuántos locatarios tienen aproximadamente este mercado? Son aproximadamente 60 locatarios. Y como bien lo menciona, ¿este local no afectará nada a lo que es la estructura del mercado? ¿Simplemente es un local más? Es un local que precisamente lo que se va a hacer es demoler esta parte, hacer escalones y el acceso va a ser por este lado y también va a haber una rampa para los discapacitados. Entonces no afectará en nada a lo que es la actividad del mercado. Nada, vamos a, al contrario, vamos a beneficiar y pues esto es gracias a la gestión también de la mesa directiva de la plaza comercial y a que hemos trabajado en equipo. ¿Y cuánto tiempo aproximado tienen para ya tener completo lo que es traer acceso? Vamos a estar hablando de un mes más o menos. Presidenta, vale más prevenir que lamentar debido a que en muchos lugares por falta de salidas de emergencia se dan tragedias. Así es, hoy que hemos estado, digo, como bien dijiste, Hugo, vale más la prevención y hoy precisamente en busca de este tipo de acciones es que estamos trabajando para poder entregar este acceso global necesario en muchas plazas. Presidenta, ¿por qué esta hora, después de que tienen muchísimos años de haberse inaugurado este mercado? Porque, bueno, primero teníamos el tema del local, ¿no? Que los locatarios hicieron el esfuerzo y entre todos cooperaron para poder obtener el espacio porque no podíamos abrirlo nada más porque sí tenía pues una persona que era la responsable del espacio. Sí, entonces afortunadamente ellos lograron como comunidad o como locatarios poder contribuir para quien tenía este espacio y posteriormente se acercaron con nosotros y con mucho gusto estamos apoyando ya con el acceso. Estamos platicando que desde el 2017 que vivimos el sismo, pues fue una preocupación porque ahí nos dimos cuenta que era necesario este tipo de salidas. Entonces, es hasta ahora que, pues, en conjunto con los locatarios se lleva a cabo este proyecto. Sin duda habrá más seguridad tanto para visitantes como para ciudadanos que convergen en este mercado municipal. Definitivamente es una de las protecciones que a través del área de protección civil también sigamos avanzando y que, bueno, este tipo de acciones van a beneficiar a todos. Presidenta, si me permite, pues, este, perdón, también acercamos al comerciante. Claro, el presidente de la plaza. Presidente de la plaza. Bueno, ¿cómo es su nombre, por favor? Vicente Cortana Fil. ¿Cómo ve esto que se está haciendo en conjunto con el ayuntamiento de Atlatlauco? Es muy importante trabajar de la mano entre comerciantes, los ayuntamientos, las administraciones que van pasando para poder lograr objetivos, lograr obras. Y, pues, la preocupación principal de aquí de futuros comerciantes es la integridad de las personas. Así que las personas se sientan seguras, las personas acudan aquí a abastecer sus necesidades básicas y, pues, también cuidarlos ahí, que son importantes. ¿Hay respuesta por parte de la presidenta, entonces? Muchas respuestas. Muy amable. Bueno, con esta administración también lo identificamos y sí tenemos mucha respuesta positiva para llevar a cabo nuestro trabajo. ¿Cuál sería el mensaje de los comerciantes hacia la alcaldesa con estas acciones que están emprendiendo? Pues, darle un agradecimiento y, como decimos, que dará ese recuerdo para la historia. ¿No? ¿No? ¿Lo qué? Y seguir apoyándonos a toda la población de Atlatlauco. Muchísimas gracias. Finalmente, presidenta, ¿cuál sería la inversión aproximada y sería recursos propios? Sí, es recurso propio. No tengo el dato, no les quiero engañar, pero es recurso propio. Hola, muy buenos días a cada uno de nuestros amigos vocatarios, al presidente, al atesorero, a la secretaria, al ayudante, al retidor de Clancéndico de Baguero. Muchísimas gracias por acompañarnos. A los compañeros de Obras Públicas, de Comunicación, de los medios, muchísimas gracias. Y, pues, bueno, el día de hoy estamos aquí muy contentos iniciando este trabajo que se acercó el comité a solicitarnos. Ya nos dio el motivo del por qué se requiere tener este acceso, porque es importante tener salidas o rutas de evacuación para cualquier situación. Pero también, pues, es un acceso que nos va a permitir a la gente que en su momento venga caminando de la parte de la cancha o de la otra calle y que le diga, este, ah, pues me voy a cruzar por aquí y voy a comprar tal cosa. Entonces, es un beneficio que vamos a tener todos, tanto locatarios como en su momento nosotros, como consumidores. Y, pues, en lo personal, agradezco y reconozco el trabajo que ha hecho la mesa directiva de aquí de la Plaza Comercial. Y, pues, de manera personal, agradecerles que nos permitan ser parte también de este proyecto. Que estamos seguros va a dejar, pues, muchos beneficios y esperamos que esto así sea, porque es la intención de este trabajo que se va a llevar a cabo. Reconozco y siempre hemos dicho la colaboración que hemos pedido con ustedes. Y, pues, hasta el último día de nuestra administración, cuenten con nosotros para seguir apoyándoles e intensando el comercio local. Muchísimas gracias por estar aquí. Enhorabuena. Y vamos para adelante, porque yo creo que este tipo de acciones van a dar un beneficio para todos los sectores. Muchísimas gracias. Bien, damas y compañeros, amigos comerciantes, ha llegado el momento de hacer el corte oficial, así que los invitamos. Ah, el banderazo, perdón. El banderazo. El banderazo. Vamos mejorando. Ok, banderazo, por favor. Invito a los amigos, también a los comerciantes si nos gusta la compañía, por favor, para que sean también partícipes de este momento. Pásen, por favor. Tómen su bandera. Lea al conteo de tres en inglés, por favor. Ok, por favor, amigo ayudante. Yosimar, por favor, nos hace el pavor de hacer el contrato que se acerca de los medios de comunicación. Venga, por favor. Vénganse. Aquí hay otra. Pásame. Allá. Venga. A la voz de Yosimar, por favor, para que nos enfocan bien los amigos de aquí de comunicación. Ya están listos. La cuenta de tres. Una, dos, tres. Fuerte el aplauso, por favor.